Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi paz Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi paz Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi paz Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Una poca de gracia para mi paz Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba